Compuestos químicos peligrosos Gas Sarin Este gas es un potente agente neurotóxico altamente mortal. Fue descubierto en 1938 en Alemania en un intento de hacer insecticida. La Organización de las Naciones Unidas lo clasificó como un arma de destrucción masiva. Ataca principalmente al sistema nervioso provocando dolor, convulsiones y asfixia. Su peligro también se debe a que es un gas que no tiene olor, color y sabor por lo que es indetectable. Actualmente está prohibido, pero es usado en guerras y ataques terroristas. Sígueme para más contenido.